Tenemos hoy arriba a la mesa un escenario que es de que sobre la base de 975 compañeros que habían sido despedidos la semana pasada de forma arbitraria, donde nos enteramos de un día para el otro, el resultado de la negociación al día de hoy que fue analizado por este plenario habla de que más tardar el día lunes se están reintegrando a las tareas de las obras de fibra óptica alrededor de 933 compañeros, incluso en el departamento de Rocha de forma particular con una empresa se está terminando de resolver lo que tiene que ver con la situación de esa localidad de esos 40 compañeros que nos están faltando. Un segundo punto que se analizó hoy, que también fue producto de la negociación alcanzada, fue la posibilidad de que no más allá del 1 de octubre se va a estar consolidando un ámbito tripartito donde vamos a estar conversando en función del nuevo presupuesto de Antel para el 2016 y todo lo que tiene que ver con la planificación de los centros de trabajo, cuántos trabajadores van a demandar ese tipo de obra y en qué tiempo. Esto para nosotros es muy importante porque era uno de los principales reclamos que veníamos sosteniendo los trabajadores de la construcción, ya que no habíamos sido incluidos en los pliegos de licitaciones, por lo tanto no sabíamos el destino de los centros de trabajo de la fibra óptica, lo que nos muestra un horizonte para adelante que es totalmente distinto y que en definitiva era el que pretendíamos nosotros.